Hola chicas, bienvenidos a mi canal si estás viendo mis videos por primera vez. Bienvenida, mi nombre es Ramadis y el día de hoy traigo un video de algunas cumplitas que hice y lo primero que voy a hacer es que voy a saludar a mis amigas, bellas preciosas. Sí, este, así que comenzamos con los amiguitos. Voy a estar viendo así para abajo porque voy a leer los nombres de las chavas porque no me los he memorizado. Este, y quiero mandar saludos a, un saludo para Rachel Toro, para Ken de Spadas, para Betsy Vieira, para Aurora, para Ken o Akane, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero se llama Akane Bella, no sé, disculpas, debía haberte preguntado cómo se pronuncia primero. Así que, un saludito para cada una de ustedes, muchísimas gracias por su apoyo, este, gracias por comentar y por decirme que sí querían que las saludara. saludar, así que un saludo y un beso muy, 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 muy grande, mua, este, las quiero mucho. Comentaron que quería que las saludara en uno de mis videos, así que aquí está su saludo, muchísimas gracias por su apoyo y por comentar que tenía que las saludar así a lo grande, así que aquí está su saludo, este, y a todos ustedes chavas que me están viendo, muchísimas gracias igualmente, un saludo para ustedes, quiero desearles una feliz navidad, este, una fecha muy especial para compartir con sus familiares, este, así que sí, que se la pasen bonito, que la disfruten, este, recuerden, sanamente. Y sí, este, así que comenzamos con mis compritas que hice, ¿ok? Que no son, que no son muchas las compras que hice, son unas poquititas. Lo primero es este protector de, um, heat protector, para cuando tú te planchas el cabello y te lo aplicas primero y a protegerlo del calor, ¿ok? Otro producto que compré es este remueador de maquillaje que es de la marca Equid, muy barato y sí, me encanta mucho este nuevecito, así que a usarlo nuevamente, porque me encanta porque sí remueve maquillaje contra el agua y remueve el cliro, que es más importante. También me compré estos polvos translúcidos que son los de ELF, que se llaman HD Definition Powders, que son muy buenos para sellar tu base de maquillaje, son transparentes, son blancos y te los recomiendo, son muy baratos, se encuentran alrededor de 6 o 10 dólares. También me compré otro primer de ELF, este, me encanta mucho el primer, es para que tu base te duro más y este primer es muy barato, está alrededor de 3 dólares y me encanta, me encanta como funciona, aunque te lo recomiendo. También me compré esta máscara que es de, máscara y dice que es para pestañas y para, para cejas, este, es transparente, pero yo los dos lados los uso solo para mis cejas, cuando están muy rebeldes, después que me, este, me hago mis cejas, me las pinto, me paso un poquitito y las cejas nunca se me mueven, es transparente, así que, sí, es muy bueno y dura mucho. Y como ahorita mi, mi sombra la que uso para pintar mis cejas, que es una de Avon, este, yo creo que ya está descontinuada, pero la cosa es esta que la llevo por la mitad y no pude encontrar ese color de, ese color café, porque es un color café pero no tiene nada de tonalidad roja, entonces es, es un color café mate completamente, pero compré esta sombra de Jordana que es la 06 y dice que es para las cejas especialmente, no sé si podemos ver ahí el nombre, mi cámara no quiere enfocar, pero es así, este, es café, pero se ve como que tiene una tonalidad, este, como roja o anaranjadita, pero, pues vamos a ver si funciona, no, no me costó cara, me costó 2 dólares, sí, vamos a probarle, si no, funciona como sombra regular. También de E.L.F. me compré este delineador, es, el color es así, es, se llama, ¿cómo se llama? Teal Kiss, y sí, ya lo he comprado anteriormente y que me gusta muchísimo como, como que ve el color, no lo abro porque, pues, no lo voy a utilizar ahorita, pero así como se ve el color así en la raíz, es azul, así es el color de intenso, me encanta muchísimo, ¿ok? Nada más que lo único malo de estos delineadores es que si no los cierras muy rápido, es el cual les entra mucho aire y el delineador se va, este, secando más, ¿verdad? Pero sí, dura bastante y me gusta mucho porque es contra el agua. Otra compresa que hice, que no la iba a hacer, es este, pegamento para que estén los postices, que es de Revlon, este es negro, dice que seca en negro, yo uso el que seca en transparente, porque no necesitas aplicar delineador, porque sí seca transparente, tú te pegas la pestaña postiza y seca transparente, pero este dice que seca en negro, es mucho mejor, nada más que, es que con estos, este, pegamentos para pestañas negros, no importa la marca, lo que pasa es que si tú te vas a hacer un maquillaje, este, muy natural, este, o colores muy, muy claros, digamos, ¿verdad? Este, si tú topas el pegamento, digamos que si lo tocas aquí arriba, este, donde tienes aplicada la sombra, pues te va a manchar el maquillaje, entonces tienes que tener mucho cuidado, si no tienes práctica en pegarte pestañas postizas, yo no te recomiendo este pegamento, porque seca en negro, pero para las que ya son más expertas, y se me cae esta cosa, para las que ya son un poco más, un poco más expertas, pues este pegamento creo que está súper bueno, ¿verdad? Vamos a probarlo a ver qué, qué pasa, pero sí, este, muchas veces uno, este, sin querer, te pone la pestaña y se pega un poquitito en la, en la sombra que ya habías aplicado, y si se te mancha negro, pues tienes que volverlo a aplicar, pero vamos a ver si funciona aquí. Y este es el área que compré, es un color marrón muy fuerte, es de NYC, y sí, me encantó, ese nada más costó 93 centavos. Pues sí, chicas, eso es todo, muchas gracias, denle like al video, ya saben, suscríbanse, y, deliciones. Me encanta mucho cómo queda. ¡Ay, no me dejas tan bonitima! ¡Ay, no me dejas tan bonitima!